Me quita mi celular, te lo mando desde el de mi primo, me cacharon viendo porno, porno, mucho porno, me cacharon mi mamá, me quita el celular, ya me lo estaba casi chaqueteando, me masturbando y lo estaba viendo vivo porno, y mi hermano le dijo a mi mamá y me vino a dar una sincroniza para que me quita el celular, y me dijo que ya no me lo iba a dar por pinche puerco enfermo.